¿Y eso qué dice? Lima, manya, con nosotros la cosa es simple. ¿Por qué hacemos poleras? Porque el resto del tiempo estamos editando, redactando, diseñando, conversando, negociando y ayudando un manchón de gente y emprendedores que comparten nuestros valores. Que chambean un montón para hacer feliz a su gente, incluso en épocas duras. ¿Y la polera? ¿Qué tiene que ver? Uno, para que te abrigues. Dos, porque está bravaza. Y tres, para que lleves en el pecho más historias de lucha, amor, pasión y resiliencia como la tuya. Porque tú eres la historia de Lima.